Buenos días, comenzamos un nuevo micro de Bienestar Animal. Hoy, primeramente, vamos a mostrar una noticia mala y una buena. Vamos a empezar por la mala, obviamente, siempre. Quedan menos de 300 gorilas de montaña en libertad y siguen siendo cazados sin piedad. Estos amables y pacíficos gigantes pronto serán extinguidos de la faz de la Tierra. Me corroe la rabia y la impotencia de asistir a su extinción sin poder hacer otra cosa que crujir los dientes de indignación. Esto era lo que decía la nota. Y bueno, para terminar con una noticia linda, el ser humano tiene mucho que aprender. Este monito tiene un año y fue abandonado por su madre al nacer. Es un chimpancé y fue encontrado con neumonía. Ahora en el video miren la reacción al escuchar y ver a los veterinarios que cuidaron con él hace un año. Cuánto amor y cuánta gratitud. Bueno, realmente, lo de los gorilas, lamentablemente, es una triste realidad de la extinción de todas las especies. No solamente de los gorilas, sino de distintas especies en el mundo que la verdad le estamos dejando para nuestros hijos y para nuestros nietos solo en fotos o en videos de lo que hubo en este mundo. Esa extinción nos va a llevar a la propia extinción del humano como especie. Y la segunda es una nota hermosa donde el humano tiene que aprender realmente de la gratitud y del amor incondicional que tienen los animales. Ahí lo expresaba este chimpancé con los veterinarios que fueron sus cuidadores y quienes le salvaron la vida. Bueno, realmente emocionante, ¿no? Bueno, nos vemos en el próximo micro de Bienestar Animal. Muchísimas gracias.